Mientras algunos personajes locos y desubicados que están en contra del presidente López Obrador le declaran la guerra, otros personajes se dedican a demandarlo. Dennis Dresser, este 6 de marzo de 2023, se lanzó nuevamente contra el presidente López Obrador y en específico contra este medio de interacción transparente que implementó desde que llegó a la presidencia y que se llaman Mañaneras, espacio en donde por cierto Dennis Dresser también ya participó en alguna ocasión y de donde salió muy mal librada. ¿Qué ocurre desde esta tribuna? Pues este, lamento mucho Dennis que me confundas con los gobernantes anteriores. No lo confundo, simplemente estoy exhibiendo el hecho de que su gobierno trabaja con insumos para una reforma judicial que se parecen a mucho de lo que se hacía en el pasado, señor presidente. Bueno, este, para empezar lo que dices no es cierto. No tengo nada que ver con la supuesta reforma. La mañanera de López Obrador ha caído en lo grotesco. Desde ahí difama, agrede, miente y busca destruir la reputación de cualquiera que lo critique. Desde ahí ataca a Norma Piña, embiste al INE, defiende a Yasmín Esquivel, llama mapache a José Hueldenberg y demuestra que perdió su brújula moral. Atrás quedó la promesa del diálogo circular, la rendición de cuentas, la transparencia en el ejercicio del poder, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es parte de un artículo que Dennis Dresser escribió para El Reforma este 6 de marzo de 2023. Carmen Aristegui entrevistó a Dennis Dresser y en dicha entrevista, entre muchas otras cosas, Dennis Dresser nuevamente se lanzó contra las mañaneras del presidente López Obrador, indicando que estas mañaneras deben desaparecer si buscamos reconciliación como país. La politóloga Dennis Dresser señala que frente a la polarización que vive el país, dividido entre puros e impuros, a juicio del presidente, desaparecer la conferencia matutina desde Palacio Nacional sería un primer paso para la reconciliación. Después de buscar el momento preciso en este video de la entrevista, esto fue lo que dijo Dennis Dresser al respecto. En base del buen deseo, Dennis Dresser, ¿lo ves factible esto último? ¿Una recomposición, digamoslo así, de redes de relación y de un espacio medianamente civilizado para discutir, para hablar, para alentar el diálogo político y público en un país como el nuestro frente a esta degradación que claramente hemos vivido? Creo que una solución tendría que ser el fin de la mañanera, porque me parece que la mañanera ha... Y no niego que México tenía clivajes y brechas preexistentes, sociales, culturales, de raza, de clase, pero la mañanera se ha encargado de atizar esos agravios y también de crear enemigos a conveniencia. Si el próximo presidente entendiera la necesidad de la recomposición del diálogo, del imperativo de la pluralidad, de la necesidad de tener reglas de convivencia y de fortalecer las reglas que permitan elecciones reconocidas por todos como justas, libres y limpias y métodos además como lo empatizaba Adam Prozorsky. Durante su participación con Aristegui Noticias, la politóloga se lanzó en contra de AMLO. Dijo que el próximo presidente de México debe desligarse del discurso del mandatario, pues apuntó que algunos podrían atenerse al llamado López Obradorismo y seguir con alusiones que continúen con la polarización en la nación. Tres días después de estos lamentables comentarios de Denis Dreser, el presidente López Obrador, este domingo de resurrección, salió a responderle a Denis Dreser desde su rancho en Palenque. El presidente López Obrador compartió un video en el que afirma, seguirán las mañaneras porque todos tenemos derecho a estar informados y también a disentir. Este fue el mensaje que dio el presidente López Obrador. Ya vamos de regreso a la Ciudad de México, estuvimos en Palenque el fin de semana, ya nos estamos despidiendo de las ceibas, de la guanábana, del mamey, del palo de tinte, de los pájaros, de los zaraguatos, de las guacamayas. Ya mañana vamos a estar en la mañanera, aunque quieren prohibirla. Ya imagínense, los conservadores son intolerantes, nada más quieren hablar ellos, no quieren que hablemos todos. Pero bueno, no van a poder, nos vemos mañana, en la mañanera. Pues ahí estuvo, queridos amigos, el mensaje claro, breve, conciso, preciso, para las guacamayas conservadoras que quieren solamente alardear, que quieren solamente tener el uso de la voz, pero que no quieren que exista un medio como la mañanera para que el presidente López Obrador tenga derecho de réplica. El presidente López Obrador confirmó que las mañaneras siguen a pesar de los malos deseos de algunos conservadores. Por esta situación, queridos amigos, le fue como en feria a Denis Dresser, la tunden en redes, la participación de Dresser, provocó reacciones de burla en redes sociales, y también para la periodista Aristegui por darle espacio a la politóloga en su programa. Ramón Cuellar escribió al respecto la ridiculez de Aristegui Online de callar voces públicas porque si no es polarización, tapar voces porque si no su periodismo queda en evidencia de sus sesgos y posturas políticas, callar voces porque su tiendita de noticias no vende. Karina Rivera comentó, toda la vida tuvieron los espacios, nunca le dieron voz a los que pensaban diferente a ellos y resulta que cuando se les dice lo que son en los espacios públicos, se espantan. Siempre fuimos a mentarles su madre, siempre nos cagaron, no es polarización, es la realidad, disfrútenla. Iñaki Levi, reconciliación, la oposición, incluida Dresser, debe reconciliarse con su conciencia y principalmente con el pueblo, que deje de ser presa de sus intereses individualistas. Su reacción es más poderosa que su reflexión, ya sean serios y dejen sus argumentos desiderativos. José acarriado patarrajada, la reconciliación, según la traidora a la patria Denise Dresser, no Madame Didi, no Aristegui, jamás regresarán a las mañanas, estas porquerías que tanto ustedes añoran, terminó la era del pan y circo de los conservas, ahora es nuestro tiempo como audiencia politizada y propositiva. Alejandro, no puede haber reconciliación sin que antes reparen los daños que causaron, los asesinatos, el saqueo, la política de pauperización, el problema no son las mañaneras, sino que quieren salir impunes sin reconocer sus agravios. Lala, y esa insulza, ¿quién se cree para pretender cambiar lo que el 69% del país aprueba? Ridículos, por eso ya nadie les cree. Rocío, ¿volver al letargo en el que tenían sumido al país con sus noticias falsas y seguir controlando a su conveniencia el criterio propio? Prensa basura, es lo que son tú, Aristegui Online, y toda la bola de chayoteros arrastrados. Yo con Claudia, ¿cómo cambian los tiempos de ser una periodista censurada a ser una censora que pretende ser periodista? Vas bien, Carmen, felicidades. Solbey, eso es lo que has querido también tú desde el primer día, ¿no Aristegui? Te quitó toda tu audiencia, te cuento algo, aunque hubiera estado en otro horario, nos hubiéramos dado cuenta de la clase de periodista que eras. Qué pérdida de tiempo cuando te defendimos, ojalá te duela. Ralph Rodríguez, ¿y quién le dijo a Denise Dresser que estamos buscando reconciliación? Tienen que aprender a trabajar y ganarse su sueldo de manera honesta. Ya se acabaron los cochupos, moches, tranzas, subvenciones, extorsiones, chayotes, etc. Ahora el pueblo manda y manda a través de AMLO. Pues así le fue queridos amigos a Denise Dresser con respecto a estas declaraciones que reveló frente a los micrófonos de Carmen Aristegui. Aristegui también salió embarrada con esta situación por permitirle el uso de los micrófonos a personajes que un día sí y al otro también se dedican a despotricar contra el presidente López Obrador. Los usuarios en la red de Twitter también hicieron lo propio y le recetaron muy buena medicina. Para el colmo de males, esta noticia le va a caer como balde de agua fría a Denise Dresser. Fernández Noroña comentó en su emisión de este 9 de abril de 2023 que en caso de que él sea el elegido, las mañaneras continuarán. También indicó Fernández Noroña que de las corcholatas presidenciables de Morena, él es el más idóneo para dirigir conferencias de este tipo. Ah bueno, soy compañero presidente y dice ya me voy a la mañanera, voy a iniciar mañanera. Que quieren prohibir y de los conservadores son muy, son los únicos que quieren hablar. Qué locura, no, que ya no haga las mañaneras. Ahora sí que como decían en mi casa, asunto no hace cadenas, no fuerza a ningún medio de ocasión a difundirse, no impone nada, no pide ni siquiera derechos de réplica. Frente a todas las canalladas que permanentemente dicen mentiras, infundios, calumnias, intrigue, difamastón en su contra. Habrá consulta el 30 de abril del 2023 en las principales plazas públicas del país. De entrada las 31 capitales dados y la capital de la roca de entrada. Más las plazas que ponen. Nuestro piso son las 31 capitales. Muy bien, muchas gracias, muchas. Entonces volviendo a la mañanera, dice el compañero presidente, que ha sido una agenda, fija la agenda, la hora es genial. Porque si una situación empieza a las 6 de la mañana, algunas empiezan a las 5 y media, ni quien las oiga. Digo, hay quien las puede esperar. Todo el mundo está esperando la mañanera. La nota es lo que diga ahí. Los medios transmiten ahí, de minuto a minuto lo que se dijo. En la mañanera, fija la agenda, plantea, informa, comenta, retoma, historia. Es un espacio que ha ido, por supuesto que tiene rol, creado por seres humanos, que todo sea cierto. Pero en esencia es una... No les voy a decir quién me decía. Es que es para... Es que lo que hace es único, impresionante, contundente, de locura. O sea, entonces es genial el espacio del compañero presidente. A las 7, fija la agenda. La gente a la hora que va desplazándose al trabajo, todo lo que va oyendo. Está en comunicastante, orienta, informa, politiza. Desnuda a la derecha, desnuda a los medios. Demuestra su falta de profesionalismo. Por supuesto que hay que mandar. No solo hasta el 2024, que lo seguirá así. El próximo gobierno debe ser 30, sea quien sea. La persona, fíjense, por aquí ha entrado en gas. De todos, ¿quién mejor podría realizar? Perdón que se los diga. O sea, quien tiene mayor facilidad de comunicación de todos mis compañeros. Ahí sí, me disculpan. Dicen que el ojo en boca propio es vituperio. Pero, pues es la verdad. A ver, el nivel de cómo en la claridad, en la contundencia, en el manejo. Ahí no. En ese tema no me dice nada. Ah, porque qué bonitos son. Es que no tienen experiencia de gobierno. Pero, ¿qué tal tengo experiencia para comunicar? ¿Por qué no voy a decir de la experiencia tengo fortalezas? ¿O qué tengo que tirarme al piso y decir a mí qué? Pues yo haré mi mejor esfuerzo. Vamos a ver. Mis otros compañeros son espléndidos. Tengo por qué no decir lo que son fortalezas. Mira, muchas gracias. Pues así, queridos amigos, estuvo la situación. Esto dijo Noroña en su emisión de este 9 de abril de 2023. A la que tituló Mañaneras hasta el 2030. Por lo tanto, este espacio, queridos amigos, de comunicación. Implementada por el presidente López Obrador. Seguirá vigente. A pesar de que esto les causa un gran dolor, un gran ardor a todos los conservadores, a todos los pañaguados y también a todos los pseudoperiodistas y pseudocomunicadores. Hasta ahí dejamos este video. Si es la primera vez que observas nuestro contenido, te invito a que te suscribas, a que le des like, a que lo compartas, a que actives también las notificaciones. Y te espero próximamente en un video nuevo en tu canal. Hasta la próxima. Por esas empeñanzas. Y gracias, presidente López Obrador. Por tu bondad y valor.